...en unas islas que me parece a mí siempre es bueno recordarlas o sentirlas o pensarlas como tales. Entonces, islas que son parte de nuestro territorio nacional, que están enclavadas en el mar argentino y que ese lugar que hoy está ocupado por Gran Bretaña por la fuerza, es un lugar en el que diariamente esa potencia colonial extrae riquezas argentinas, parte del patrimonio nacional y se lo lleva para sus beneficios. Entonces, nunca sabremos, por lo menos nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo, sería bueno que algún día el país lo pudiera tener, una suerte de contador diario para que cualquier argentino, bajándose una aplicación, por ejemplo, pudiera saber en tiempo real cuánto significa en términos económicos la expoliación constante y permanente de Gran Bretaña sobre la isla Malvinas. ¿Cuánto representa económicamente el recurso dictícola que se lleva del mar argentino? ¿Cuánto representará los hidrocarburos que se comenzarán a llevar pronto del mar argentino? ¿Cuánto representa el control de los océanos Pacífico y Atlántico desde el lugar de control que ellos ejercen en Malvinas? Y la verdad que uno no tendría que usar estos ejemplos porque parece y suenan muy materialistas, pero a veces son necesarios para comprender que lo que para algunos puede ser simple nostalgia es mucho más que eso, es pensar la situación de nuestro país en un contexto determinado o una situación determinada en donde una potencia colonial extranjera sigue ocupando el territorio argentino. Países que incluso nosotros a veces creemos que son países para tomar como ejemplos por la civilización que expresan en su desenvolvimiento. La civilización que expresa Inglaterra realmente es primitiva porque es incompatible en el siglo XXI que un país a 12.000 kilómetros de distancia de donde tienen su capital, este va por dominio de la fuerza usurpando un territorio que no le pertenece y que lo está haciendo para sacar de ese territorio y de ese mar recursos y patrimonio que le pertenecen a los argentinos. Por eso que es tan importante la memoria en estos casos, mantenerla encendida, rendir siempre el homenaje a nuestros 649 héroes porque son la antorcha que testimonia lo que sucede a cada rato, a cada minuto en Malvinas. Malvinas no tiene que ver con la historia, tiene que ver con el presente, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que nos está pasando hoy mismo. Y lo que nuestros veteranos defendieron y nuestros caídos defendieron es una defensa que se mantiene al día de hoy. Por eso es que es tan importante lo que decía Jorge, de que podamos sostener en las aulas, en todos los ámbitos donde se forman nuestras nuevas generaciones, lo que Malvinas significa. No solamente por lo que fue, lo que sucedió, sino por lo que hoy representa en el tiempo actual. Porque los argentinos no podemos permitir que una potencia extranjera se lleve cosas que no le pertenecen, que nos pertenecen a nosotros. Y que nos pertenecen también a los latinoamericanos, que como nosotros también ven en Malvinas un símbolo de la unidad de la patria grande. También eso nos enseñó Malvinas hace 36 años, cuando todos los países, con alguna excepción que no viene de caso mencionar, todos los países de la América Latina, se unieron junto a la Argentina para enfrentar la presencia de Inglaterra y las acciones que estaban llevando a cabo, junto con su principal aliado, los Estados Unidos de Norteamérica. No es para que nos propongamos recuperar las Malvinas por la fuerza o por la guerra. Pero la principal batalla que los pueblos tienen que dar y la que nunca pueden perder es la de la conciencia nacional, la de la memoria nacional, la de saber exactamente por qué estamos como estamos, por qué somos como somos, por qué no sucedieron las cosas que nos han sucedido. De qué manera podemos revertir esas cuestiones. Y creo que ahí también Malvinas nos da la respuesta, porque es, a mi juicio, ha sido el único gran símbolo nacional que los argentinos nos permite reconocernos como hermanos. Sabemos que Argentina, cada tanto, tiene una larga tradición de enfrentamientos, estériles o no, pero nos enfrentamos. Somos muy apasionados y nos gusta a veces ponernos en lugares difíciles luego de reconciliar. Pero Malvinas produce esa magia instantánea en cada uno de nosotros que nos hace ver en el otro al hermano, a la hermana, a ese compatriota que, como nosotros, comparte el mismo amor por ese símbolo que resume la totalidad de lo que somos, de la maravilla que somos como pueblo y como nación. Por eso que siempre tenemos que estar agradecidos a nuestros veteranos que no bajaron nunca la bandera de su causa.